Tener el cabello así, considero que todo lo que he estudiado yo en lo que es la historia colombiana, la historia de los negros y todo el tema de la escravitud, considero que tener el pelo así significa tener libertad, amarse a uno mismo, porque muchas veces he visto que personas envían nuestro pelo porque la verdad no es tan común tenerlo, entonces uno tiene que ser orgulloso de su propio pelo.